...y justamente seguimos recibiendo amigos que están participando en este encuentro internacional Primavera Teatral, edición número 23. Y quiero recibir, de la manera que nunca he podido hacerlo, porque es primera vez que los tengo conmigo en la revista, no sé si habrán venido antes, pero conmigo es la primera vez, al grupo Ateboras Manzalí, un aplauso para ellos. Bienvenidos a tu directora Noelia Yaque, también a Claudia Peribáñez, de la más reciente acogida que tiene y va a graduarse justamente con una obra con Ategua, y bueno, Hanle Santos, un amigo con el que ya ha tenido la dicha de trabajar muchas veces en varias galas. Un honor para mí estar contigo. Bueno, un abrazo fuerte para los tres, gracias por llegar hasta Bayamo en esta edición de La Primavera, y quisiera entonces que Noelia nos dijera la propuesta que nos tiene para estos días. Sí, bueno, en esta primavera traemos la propuesta, un texto de Nicolás Dor, Los excéntricos de la noche, una obra que es una comedia, me pareció una propuesta interesante para que Claudia lo utilizara como su ejercicio de evaluación, un personaje muy bonito, muy rico. También uno de los principales motivos de esta apuesta es que es un homenaje a uno de los actores que tuvo el grupo de teatro Ategua por muchos años, que yo lo considero el alma de Ategua. Orestes Morrer de la Guardia, más conocido aquí en Bayamo y donde quiera por Orestico, que ya no está. Esta era una de sus obras preferidas y la vida no le alcanzó para poderla montar, y entonces ahora yo de alguna manera quise hacerle un homenaje con esta obra, y esto es para él también. Es decir, quiere decir esto que es un estreno. Es un estreno, y de alguna forma también quise rescatar el Ategua de muchos años atrás, que Ategua siempre hizo mucha comedia, ya hace muchos años no lo hacíamos, y de alguna manera quise rescatar ese Ategua pasado, que hoy es presente, encontró a estos muchachos jóvenes, y quise traer una comedia a esta primavera teatral. Qué bien, bueno, que sea bienvenida porque la risa es parte imprescindible de la vida, y más cuando estamos en una celebración como esta. Quisiera entonces que en el caso de Claudia nos dijera el papel que tienes en la obra, sabemos que está consagrado muchísimo, porque además de que te vas a graduar con ella, pues tienes también un personaje y una función primordial para que ella fluya de la mejor manera. Bienvenida. Bueno, el personaje es una señora mayor que quiere acabar con todo, que está muy frustrada, y a su vida llega el otro, Arturo, estoy bastante nerviosa. No, tranquila, tranquila.